No fui el culpable de que tu sonrisa sea muriera Pero para que sonrieras busqué mil maneras No fui el culpable de dejar esos ojos sin lágrimas Pero intenté secar el piso y voltear esa página Sé que hay recuerdos que deben ayudarte a crecer Pero ese fue uno de esos que te marcan a la piel Sé que tu corazón rompieron con tanto rechazo Y yo estaba dispuesto a unificar cada pedazo Entonces me pregunto qué hace tu presencia aquí Pagando platos rotos de un buffet que ni comí Perdiendo el tiempo pensando si tú piensas en mí Y tú pensando en si tú ves con otra estás feliz Me dices que tu alma está vacía Que la vida te hizo fría Y que no sabes ser feliz Me dices que es tan solo a corto plazo Y que me quieras como amigo Y nadie sale de ahí El tiempo va a pasar y quizás ya tú estés con otro Que no tendrá los planes que tuve para nosotros Y al ver que todos son igual Sé que poquito a poco Te darás cuenta que al final yo nunca fui tan loco En tiempos de abundancia nadie piensa en la carencia Pero cuando hay sequía todos pueden ver la ausencia Porque cuando no estás es que valoran tu presencia Si no eres tú el que esperas es fácil pedir paciencia Me dices que tu alma está vacía Que la vida te hizo fría Y que no sabes ser feliz Me dices que es tan solo a corto plazo Me dices que es tan solo a corto plazo Que me quieras como amigo Y nadie sale de ahí Me dices que tu alma está vacía Que la vida te hizo fría Y que no sabes ser feliz Me dices que es tan solo a corto plazo Que me quieras como amigo Y nadie sale de ahí Me dices que es tan solo a corto plazo Y que no sabes ser feliz Me dices que es tan solo a corto plazo Y que no sabes ser feliz Me dices que es tan solo a corto plazo Ojalá es tan solo a corto plazo 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 Gracias.